Los Cerros Yo no soy chofer y no quiero ser Pero me gusta que las micros vayan llenas Aunque haga calor, para mi es mejor Apasionado entre rubias y morenas Cuidado señor, con el apredor Siento en el pecho como si se me cerraran De pura emoción y satisfacción No puedo negar que hasta el pulso se me para Eso me da cosa Ay eso me da cosa A bailar, a bailar Yo no soy chofer y no quiero ser Pero me gusta que las micros vayan llenas Aunque haga calor, para mi es mejor Apasionado entre rubias y morenas Cuidado señor, con el apredor Siento en el pecho como si se me cerraran De pura emoción y satisfacción No puedo negarlo, no puedo negarlo Y hasta el pulso se me para Ay eso me da cosa Ay eso me da cosa Ay eso me da cosa Me da cosa Y hasta el pulso se me da cosa Ay, eso me da cosas Rigo Eso Y así Y así